han probado las galletas de avena con plátano y unas chispitas de chocolate el día de hoy les voy a enseñar a hacer precisamente esta receta fácil deliciosa con pocos ingredientes y sobre todo es una galleta que no tiene nada de azúcar solamente el azúcar natural del plátano así que podemos comer sin culpa y de verdad que son súper fáciles de hacer pero quédense viendo el siguiente vídeo para conocer cómo se hacen esto es lo que vamos a necesitar para la receta tenemos aquí tres plátanos voy a estar necesitando avena canela vainilla y por último y opcional son chocolates yo aquí tengo carlos quinto cero pero ustedes pueden ponerle chispitas de chocolates nueces pasas arándanos lo que ustedes gusten esto es una receta muy versátil ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes más prefieran ya me traje aquí el bol y tengo por allá unas manitas que van ustedes estar viendo que me van a estar ayudando en hacer esta receta y aquí voy a poner lo que son mis tres plátanos y voy a machucarlos perfectamente o apachurrarlos no sé cómo lo quiera nombrar pero bueno vamos a triturarlos pues vamos a triturarlos ya sea con un tenedor ya sea con algo este como un apachurrador de frijoles lo que ustedes gusten ya cuando tenemos la mezcla así como ustedes la están viendo no la trituren demasiado para que les queden unos pedacitos de plátano vamos a ponerle una cucharada de vainilla también voy a mezclar perfectamente y aquí vamos a ponerle canela canela al gusto a mí me encanta mucho la canela así que yo le pongo bastante bastante canela y vamos a mezclar nuevamente y por último a esta mezcla yo le voy a estar poniendo una taza de hojuelas de avena esta hojuela si se fijan es un tanto enterita yo les recomiendo que utilicen la avena así precisamente como la estoy utilizando yo porque hay avenas que están muy muy trituradas y por último aquí yo partí el chocolate que les mostré lo partí en cuadritos y voy a estar mezclando también ya todos los ingredientes a mí me encanta con el chocolate pero como les digo pueden hacerlo con el ingrediente que ustedes más prefieran aquí ya me traje mi charolita para el horno yo le puse mantequilla la charola es muy chiquita pero ustedes pueden ponerle también mantequilla o le pueden poner el papel encerado esto es para que no se nos vaya a pegar nuestra galleta y miren aquí está la mezcla así que tiene que quedar la mezcla muy muy espesa y ustedes pueden ponerle como les comenté la taza de avena o pueden ponerle un poquito más el chiste es que la mezcla ustedes la puedan manejar de la manera que ustedes están viendo para que puedan hacer sus galletas aquí ustedes van a hacer el tamaño que ustedes gusten también de galletitas pueden hacerlas aún más chiquitas pueden hacerlas en tamaño bolita pueden hacerlas como ustedes gusten chicos y miren aquí yo estoy haciendo este tipo de galletitas que no son muy muy grandes y lo que hago es darle la forma con mis manos y con el tenedor como un tipo galletita vean y voy presionando por los lados voy presionando hacia por arriba perdón para que se haga la galletita y así vean de esa manera y me está ayudando mi hija también hacer las galletitas y así de fácil chicos así quedan de verdad que estas galletas no tienen pierde son muy fáciles de hacer incluso pueden hacer una galletota si ustedes no quieren hacer galletitas pueden hacer galletota completa también aquí le quité un poquito y vuelvo a hacer lo mismo miren ahí está presiono y listo y ahí quedaron mis galletitas ahora van al horno 15 minutitos solamente a 190 grados centígrados y eso es completamente todo y listo aquí están ya nuestras galletitas de avena con plátano de verdad que es exquisitas para un cafecito en la mañana un cafecito en la noche y de verdad que las chispas de chocolate le dan un sabor delicioso no las he probado con nuez con arándanos pero voy a hacer también esa receta para cambiarle un poquito o podemos ponerle chocolate avena nuez arándanos todo junto cacahuate para que estén aún más más deliciosas espero que les haya gustado ya me hice ya se me hizo agua la boca estas galletitas de verdad muchísimo si han llegado hasta aquí les agradezco enormemente les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en el próximo vídeo